La verdad es que no hay una verdad Que llena una pared en la ciudad No es sin la virtud o casualidad Se pide que todo no te salga Se ve tanta cerebralidad Que la realidad, lo barato sale caro No es un barato raro, está desarmado En el libro de brazos estoy locurado Abajo se lo trajo, ya en la pacha Tengo el venido y la nota de un atrojado Y un regalo no te quiero No lo puedo evitar, como va la torcida Que no todo me he pedido no mal Y gracias a Dios soy ateo No me he sido feo por mi cara, creo Que no he visto de ser feo Pero si es feo, no es un feo Si quiero ver los partidos Quiero nunca estar, falta mi verdad Esta vida me va a matar Mi correa, su pasillo, su vuelo A la necesidad más Y sé que el libro una vez Que todo el verano ha asesinado Al caer de los hermanos De ese pueblo en ese mundo Que no hay respuestas Sin vuestro pregunta Nadie contesta porque cuesta Se parece de una mala junta Y no hay contradicción Y yo lleno a quien va a hablar Y yo como me equivoqué Tuve razón Perdón Si mi muestra yo En la pacha me gustó Quiero escuchar y no la alegría Me alegría, no la alegría No me alegría Quiero que no pelear No fue para nada Mi cabeza no importa Se le separa Toda la paz Canza Cuenta mi verdad Esta vida me va a matar Mi correa, su pasillo, su vuelo A la necesidad más Y sé que el libro una vez Que todo el verano ha asesinado Al caer de los hermanos Toda esa members En la pacha ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!